este juego lo hubieran hecho con zapatos porque estos zapatos superpoderosos y la alejandra tiene sus zapatos bueno continuamos con los hombres esto es una lesión de juego no más ok eso le da ventaja a las chicas rojas porque porque ya está lesionada la chica azul quiere decir que tienen una mujer menos en su equipo ok hombres están listos no no se puede cambiar no se puede reemplazar la alejandra está afuera por lesión está fuera por lesión ok chico y chicas listos digo chicos como a chico que comía sangre aunque hay hombres esto es para que se vengan ya salió el juego le recuerdo las reglas del juego hombres les recuerdo la ley las reglas del juego esto no es global o sea que ustedes hombres ya tienen la ventaja de 3 a 0 verdad ok eso quiere decir que estas dos no los hombres tienen 3 a 0 eso quiere decir que ustedes ya ganaron 3 ellos ya no pueden aunque los tienen a ustedes al lodo los puntos ya prácticamente no cuenta lo de las chicas de separado ellas van 2 a 1 si las chicas se ponen 3 a 1 o 3 a 2 3 a 2 van 3 a 2 digo van 2 a 1 si las rojas se recuperan si las rojas se recuperan y les ganan 3 a 2 a ella entonces el equipo de las mujeres se lleva un punto de los rojos y ustedes se llevan un punto como hombres ya o sea ustedes el punto de hombre ya lo tienen ustedes ya sólo se llenan de lodo y no pasa nada porque el punto de hombre ya lo tienen ustedes ahorita van 21 si las mujeres rojas ganan las próximas dos rondas de ella ellas ganan el punto global de mujeres eso quiere decir que los hombres azules van a llevar uno y las mujeres rojas van a llevar uno entonces va a estar en parte y nos vamos a agarrar todo el grupo o sea ustedes ya ganaron su punto ustedes ya hicieron su trabajo azules y las chicas rojas están luchando por ganar el punto a rojo de femenino para ese empate si las chicas se quedan empate si las chicas rojas logran ganar las otras dos entonces es un empate femenino con masculino diga así como la alejandra que se golpeó en juego lastimosamente queda afuera o quiere competir como está que decida ella no puede ser reemplazada pero si así como en otro juego ya no aguante jugar podemos reemplazar a alguien y ya vamos a ver si nosotros pero antes de comenzar el juego esto ya sucedió dentro del juego exactamente en los otros ya vamos a ver ahí vamos a ver si la reemplazamos si a las chicas quieren la de la barra ok pero este juego que ya está en curso no se puede ok aunque chicas rojas descansen pónganse curita en las manos venda lo que ustedes quieran porque ustedes ahorita pueden todavía rescatar el punto que los hombres ya perdieron y después se van a uno solo ok vamos a ver un poquito más para este lado por favor un poquito más un poquito más un poquito un poquito ahí está bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien vaya esto va cuando escuchen el pito ya saben mico pensaron la estrategia va va chivo chivo chicos tienen su estrategia ya va entonces cuando escuchen el pitazo inicial suelten el aso suelten el aso suelten el aso suelten el aso los que están en la pila suelten el aso ok esto va 4 a 0 para los hombres ahora vamos con las chicas pasen por favor a la competición no cuentan pero que hay que quedar avergonzado no pero le digo a ellos que le echen gana es una estrategia porque también nosotros podemos usar la fuerza al final bueno 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 entonces vamos con las chicas vamos a hacerle la pregunta del millón alejandra permiso por favor julio alexandra se considera capaz de hacerle lucha y frente y no arriesgarse o mejor no arriesgarse para los próximos juegos que no estuvieron secreciando que no estuvieron secreciando digo no es que eso son tácticas de juego diferentes diferentes son del mismo grupo no es que dije por los aquellos que andan pero como les dije yo con la mirada conozco cuando son chambres y cuando son cosas y eso nomas le esta aconsejando ahorita vamos la chica a demostrar alexandra esta segura no es cosa de ella exacto es cosa de ella como esta que no le esta cambiando hija vea mira cuanto mero que todo quedo del gordo le esta saliendo la manteca alexis esta tirado tambien allá Hey Chepe, y si no hubiera tocado todo esto el día de ayer, todo, todo, todo Papá, esto está difícil Así como nosotros Aquí yo sé que ellos tienen grandes ventajas porque son fuertes Pero aquí fue la táctica Ustedes tirarse para atrás todos al mismo tiempo No los movían de ahí Y jalan parejo En cambio ellos están muy disparejos La cosa es esto, mire De que nosotros no mandamos ningún Ya veo como la desesperación de mandar el gorito para atrás, para adelante y todo eso Nosotros siempre, siempre lo mismo Sabes cuál es la táctica Sabes cuál es la táctica De que nosotros cuando ellos jalan, nosotros mantenemos Así es Y a la misma Y cuando grito yo, tres Y un solo dejan ir Tipo el juez de calamar Mire, ve, cuando ellos se descuidan Los arreglazos, que ellos están en este estilo Cuando ellos se descuidan Ahí les pegamos un solo entre todos Ahí es donde Nosotros también Tienen que caer Les pegamos un buen jalo Pero ya en ese mismo Es que ustedes no jalan parejo Ellos y toditos se tiran para atrás, papá Y no los dejan No, es que ellos cuando es el pito Ellos se tiran para atrás Y en cambio uno de ustedes se quedan así para adelante Y la fuerza no es igual La Alejandra si se saliera Ya no podría cambiar por otra Mire, si se sale del juego definitivamente Si la podemos cambiar Para el siguiente juego Para el siguiente juego En este ya no Porque ya está en curso Ya Pero que no la Corina también La Corina del principio La ya hemos dicho Porque ella venía enferma desde antes Ya Fue muy diferente Y ella se enfermó en el juego Y ella se enfermó en el juego Vaya, chivo Entonces Estamos listos Solo dos chicas van a representar Ahorita las azules Recuerde Fátima Si gusta que le presten unos zapatos No vaya a ser que Lesione su patita Y vale oro ahorita ¿Cuándo? Sí, ajá Es que esa tierra está durísima Y eso lo que hace Es lo que le pasó a la Alejandra Hace unas callos Digo, unas Unas llagas De esos pies valen oro, camarada Sí, de esos pies ahorita valen oro Gran goleadora, güey Gran goleadora Chilena, camarada No, el golazo de chilena No, es que no vi lo No, jugar nunca la he visto Yo la veo en todas las fotos De la portada De la selecta Juega bien, pues Ah, claro, güey La única O sea, la que le echó a Estados Unidos Un golón de chilena Después de la media cancha Después de la cancha Chilena De chilena es de allí Así es Vuela, diablo Eso era para vos Que la selecta Entran los buenos No babosadas como vos Ah, ese es verdad Vaya Estamos allá Ah, no, no Mucho para allá Mucho para allá Mucho para allá Más, más, más Ahí, 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 ahí Vaya chicas rojas Ustedes ya tienen su estrategia La última le funcionó Mandar a la fuerte para el centro Digo, para delante La otra que lucha más La chiclín para atrás Y las demás al centro Que también lucha Ustedes chicas Ah Sí, claro Sí Y no, ya sabía pues Si la Alejandra se lesionó Pues ni modo, ¿verdad? Así que chicas Si ustedes no Ojo 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 Escuchen lo que voy a decir Escuchen Escuchen lo que voy a decir Esto es para las azules Azules Si las rojas Se las arrastran Y ustedes sueltan el lazo Como hizo De la vez y para atrás En el anterior Les voy a sacar Tarjeta amarilla A las tres de atrás ¿Por qué? Porque tienen que caer todas O ganar todas Así como las rojas Ustedes las arrastraban Todas al lodo Así que si ustedes Las de atrás Sueltan el lazo Y dejan a la bruta A la vez Y que caigan nomás al lodo Les voy a sacar Tarjeta amarilla A las tres de atrás Escuchen ustedes rojas Lo mismo aplica Si ustedes sueltan el lazo Y dejan caer Solo las dos de enfrente Las que queden afuera Les voy a sacar Tarjeta amarilla Si ustedes ya se sienten perdidas Por lo menos de panza Tírense al lodo Pero tírense Ok Tarjeta por favor Tengan las listas Ok Están listos Ok Esto está apretadísimo Está azucadísimo Así que Vamos a contar hasta tres Uno Dos No Le va a entrar Hoy están cinco 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 Huelve a Alexandra Esos son los machos Que me gustan a mí No No Va Chivo 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 Entonces A la cuenta de tres Uno Dos Y Regresamos Siguiente video Siguiente video Adiós Gracias.